Julio Abre el Ojo Siempre llega un abonero Y ya le salen batitas De cantar al caballero Y dicen que con el cuerpo Ella le abona la cuerdita Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Dicen que no ven entrar Y se alarga la visita Total que una mañanita Lo vieron salir sudado Y como que le abonaron Un pedazo a la cuerdita Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Ahora si cabelo Suéna Un saludo a mi amigo Tocayo Carlos Barredo Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer A crédito le recibe A crédito le recibe La cortina y el mechero Porque tu malito vive Hay mi amigo el abonero Y toda esta mercancía Se la paga con el cuerpo Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Dicen que no ven entrar Y se alarga la visita Total que una mañanita No vieron salir sudado Y como que le abonaron Un pedazo a la cuentita Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio Abre el Ojo Un yucateco se conoce a tu mujer Julio A que Julio Asiéntalo, genelo Toño A joder Hágale, hágale ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Anda! ¡Un sabor, primo!